Paso las noches y ni en cualquier pivar Fui decepción, porque no pude nunca Que seas mía, se vería la vida Y eres tu lastima y corazón Solo mujeres, sé que te amaré Más fuerte, ahora solo varones, solo varones Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que piensas, amor Valones Hay valones Valores y mujeres, sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que piensas, mucho más seguro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Seguimos con más ánimo y con las manitas Así ven, venga Valores y con cariño Me pregunto cuánto volverías que echarte en mí ¿Dónde quedan aquellos besos que te di? Yo les veraré, tú cambiarás Y nuevamente en mi vida ¡Eso! ¡Adiós! ¡A la gente de Uruguay! ¡Uruguay! ¡Adiós! ¡Adiós! Soy un actor que pinte un drama sin final En este papel de ser bonito y nada más Yo les veraré, tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Yo les veraré, tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará ¡Adiós! ¡Esa paleta! A mis amigos de quince años Y hace treinta años Y hace treinta años Cuando no, será de mí y no realiza Cuando no, no me dejes a mí y me descontar Ya no sé qué hacer, pienso mucho en ti Solo tenés para tu amor Me te deja bien, yo lo sé muy bien Solo quieres que es un rayón ¡Vamos! Hola, hola, hola Yo me dejes a ti y me descontar Hola, hola, hola Que se la de mí y no realiza Te llevo a la reposición de Santa María presente De ese nuevo rayón Que te salva a mi tío, me doy un caballero Mi maestro de música Si me das tu amor, yo seré despectivo Y también lo serás tú Que tu voz vuelve a mí, no me hagas sufrir Y si tú, yo volveré conmigo Cuando no, será de mí y no realiza Cuando no, será de mí y no realiza Cuando no, no me dejes a mí y me descontar Muchas gracias Muchas gracias No por ir conmigo, no me dejes a mí Y no dejes a mí, no me dejes a mí Para decirle salud, salud Muchas gracias, la verdad Estoy muy contento Gracias 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 Gracias